Amigos, hoy tenemos un video nuevamente muy especial porque hoy es la celebración del cumpleaños de Zoe. Hace algunos videos atrás hicimos el cumpleaños, pues hoy es la celebración y venimos a celebrarlo a un lugar muy, muy lindo que se llama La Quinta Manrique. Un lugar de unos amigos que ya también tenemos otro video de ellos. Y queremos compartirles cómo es la fiesta de Zoe con nuestros amigos más allegados. Estamos pasándola muy bien, un lugar muy bonito, un lugar que nos patrocinó La Quinta Manrique. La comida fue hecha por Tacos El Grinch. La mayoría de las personas que estamos aquí estamos porque nos conocimos por el canal Otros, porque son conocidos de Olga, porque son extranjeros. Pero el lugar bien, bien rico, se nos hizo a nosotros muy a gusto este lugar para celebrar a Zoe y para convivir con nuestros amigos. Porque bueno, aparte de que estamos celebrando a Zoe, pues hay que convivir con los amigos que no nos hemos visto en mucho tiempo. Entonces es la oportunidad también para verlos y pasar un ratito con ellos y con sus hijos. Porque la mayoría, o si no es que todos, tienen hijos. Entonces aquí en esta Quinta hay un montón de lugar para pasarla bien, bien a gusto. Y eso es lo que estamos tratándolo de hacer. De hecho, pues yo les quería grabar el previo de cómo estábamos decorando, cómo estábamos eso, pero no tuve tiempo. No es lo mismo venir de invitado y estar organizando porque no hay tiempo. Llegamos aquí y no hay, de hecho no hay luz en la comunidad porque ayer hubo una tormenta muy fuerte. Pero están contando, el señor tiene una planta de luz. Me dijo, yo tengo la planta, lo que no tengo es gasolina y lánzate otra vez por la gasolina. Pero ya se resolvió, ya tenemos la música. Necesitábamos la luz para el inflable que está aquí. Y bueno, ahorita el concepto, miren, el concepto es Peppa Pig. Hoy venimos son informados, la polaca Zoe y yo. Ah, pero esto no empezó aquí en la Quinta Manrique. Como toda famosa fiesta de niños en Aguascalientes, los papás se van a comprar todo al famosísimo agropecuario. Y es a donde nos fuimos nosotros y para que la polaca conociera dónde se hacen las compras masivas. Y a conocer, compramos los dulces, fuimos a recorrer los pasillos, que es grandísimo. Creo que yo he ido dos o tres veces ahí. Pero bueno, fuimos, hicimos nuestras compras, desayunamos. Amigos, ya salimos de hacer las compras de Zoe. Aquí la polaca quiso venir a lo que le llaman el agropecuario, aquí en Aguascalientes. Que creo que es la segunda vez que viene. Pero también viene así de rápido. O sea, no lo hemos disfrutado. Sí se nos antoja venir y como que a ver qué curiosidades hay. Como que a venir a comer. Como a venir a desayunar y después a comer. Aquí de tanto caminar, ¿qué vamos a estar haciendo? Lo poco que vi, la verdad. Porque la vez pasada que vine, nada más entramos. Yo estaba encerrando, entonces nos acercamos a un puesto X primerito. Compramos y salimos. Igual ahorita. Bueno, pero al menos recorrimos algo y veo que hay muchas cosas. Entonces sí se antoja la verdad venir con más tiempo, sin niñas. Así como con más tranquilidad. Y tal vez venir con un experto que ya vengan así a comprar desde siempre. Que dicen, aquí, aquí, vas a comprar esto acá, ¿sí? Sí, sí, totalmente. Para salernos los tips. Yo quiero visitar este lugar que nunca he visitado. Y tanto que me están hablando de donde el dios amanece o desde que el dios amanece. Bueno, ahorita prácticamente, miren, ya llegamos tarde. Son como la una de la tarde. Entonces nos levantamos también tarde y nos venimos directo para acá. Y dijimos, aquí vamos a desayunar, pero ya vamos a desayunar y comer. Ahorita ya nos recomendaron de donde compramos. Nos recomendaron venir aquí a la especial para comer como gorditas o algo así. Ya estamos aquí a ver cómo nos va. Antes de llegar a la Quinta Manrique, quería mostrarles esto que me encontré en la carretera. Está a unos metros de la Quinta Manrique. Que esta casa ya la había visto en memes, la había visto en imágenes en internet. La famosísima casa de caballo. Como que alguien de aquí, el dueño, le gusta la charrería. Y miren, puso su casa con lo que le gusta. Con la mitad de caballo, arriba hay un sombrero y tiene unas fresas. A ver si después regresamos para ver si nos pueden explicar cuál es el significado de todo esto. ¿Qué tal? Está lindísima, ¿no? A ver, cuéntanos, ¿de dónde pediste el menú? Pues, ¿de dónde pude pedir menú? De mis tacos favoritos, el Grinch, que siempre nos encantan y nos consienten mucho, la verdad. Tacos y el Grinch. Entonces, amigos, cuando tengan un evento, también pueden contratar a Tacos y el Grinch para tus eventos. Y vean qué belleza y qué ricura de tacos. Ay, sí, la verdad que sí. Mamá y espinca a casa. ¿Cómo le va en su primer cumpleaños de su hija? Ay, no, muy emocionada. Es mi primera experiencia, entonces me faltó como dulces para piñata. Como siempre, por organización de la polaca. Sí, sí, pues ni modo, ¿qué puedo hacer? Miren, ahorita todo el concepto es de Pepa porque le gusta muchísimo a Pepa. Pasó, está fascinada con Pepa, entonces, pues, a ver, ahorita, cuando se despierta va a ver piñata, se va a volver loca. Está hermosa la piñata, muchas gracias, Jovis. Y la verdad, súper bien hechas, les súper recomiendo, si tienen cumpleaños, para que piden ayuda de... Aquí les dejamos las redes sociales. Claro. Piñatas, miren, con concepto. Aquí está la Pepa, pero no solo Pepa, nos hizo la casa de Pepa también. A ver si le quiere pegar, pobrecita. Y por eso, este, qué bueno que está casita, porque si no quiere pegar a Pepa, que pegue a casita, ¿no? Yo creo que va a ser al revés. ¿Así? Ahora es momento de los hombres, a ver quién se luce más. Intentando poner la piñata. ¡Vamos, vamos, Luis! ¡Casi! A ver, Paco. Eso se llama piñata de los hombres. Luego viene piñata de los niños. Ahorita piñata de los hombres. ¿Quién gana? A ver. ¿Quién lo hace? ¿Y hay dulce hasta el que gane? Sí, a ver. Sí, es que no va a tener dulce. Sí. A ver. ¡Venga! 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 ¡Wow! Amigos, pues ahora empezamos con la tradicional piñata mexicana. Bueno, de mexicana no tienen nada. El diseño es de Pepa, pero bueno, el concepto de la piñata muy mexicana. Están aquí nuestros amigos. Hicimos todo lo posible por colgar esa cuerda ahí arriba. Ya quedó. Miren, ahorita ya está el momento de la rompedera. Aunque todavía falta mucho. Hay dos piñatas. Esperemos que rápido lo rompan. ¡Abre, agarra! ¡Abre, agarra! ¡Abre, agarra! ¡Abre, agarra! ¡Porte, fuerte! ¡Quítale la venda, porque sigo yo! ¡Abre, agarra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, pues ahora casi casi ya terminó esto porque la lluvia se vino súper fuerte, no sé si la pueden escuchar. Y con la lluvia se fue la luz. Teníamos la luz de una planta, pero se acabó ya la gasolina, se vino la lluvia. Y ya nuestros invitados ya se empezaron a ir, ya se fueron varios y se siguen yendo. Pero bueno, aquí seguimos festejando. Amigas, pues ahora sí de verdad ya terminó el evento, vean ya se fueron los invitados. Quedan algunos de aquí que nos están ayudando, pero ya prácticamente esto ya terminó. Ya se fue el inflable, ya vinieron por él. Volvimos a tomar luz por la planta que pusieron por allá. Nuestro amigo Andrés nos hizo ya a favor de contribuir para que hubiera luz. Y ya vinieron también los dueños. Ellos nos consintieron un montón con este lugar. Muy agradecidos con la Quinta Manrique.